Hola, hoy vamos a hablar del bien y del mal. Para mí es muy fácil luchar contra el mal porque lo hago a través de la denuncia social con mis reportajes y mis programas. Lucho contra el narcotráfico, contra el chavismo, contra el independentismo. Todo aquello que suponga violar la ley a través de la violencia. Y el que a través de la violencia quiera amedrentarme, pues no lo va a conseguir. Y si el independentismo lo que busca es la libertad a través de amenazas y coacciones, a mí no me van a amedrentar. Esto pasó en Barcelona en un consejo de ministros un 22 de diciembre. Pues un 21 de diciembre mirad el tuit de un tal Jairger Domínguez. Mirad el tuit. Caque minuesa, puño en la cabeza. ¿Qué pretendía? ¿Me enviaba a sus hordas? Y miradle, aquí está junto a Toni Solé, el dueño de la productora Minoría Absoluta. ¿Me rompen la nariz y en la televisión pública no solo se desternillan sino que insinúan que es un montaje? ¿En la televisión pública donde entrevistan a miembros de Terra Llure y Arnaldo Otegi? La pregunta es, ¿quién es Toni Solé? Toni Solé es uno de los fundadores de la productora Minoría Absoluta. Una productora que ha recibido entre 2010 y 2018 70 millones de euros del erario público. Directamente 23 millones de euros de la televisión pública catalana. Ese es Toni Solé. Minoría Absoluta es una de las productoras que participan en la realización de un programa llamado Todo es mentira junto a la fábrica de la tele. ¿Con semejante facturación creéis que les importa la multa que le puedan poner a Toni Solé por intentar vejarme, humillarme, insultarme y decir mentiras? Ante semejante brutal ataque tan solo he podido defenderme mediante un burofax en el que le explico a Todo es mentira todo lo que tienen que rectificar. Rubén Sánchez ya ha rectificado y ha puesto entre comillas lo que le dijimos en un burofax que tenía que hacer. El siguiente burofax es el que hemos enviado a Risto Mejide, a Mediaset y a Minoría Absoluta. Minoría Absoluta me envía un burofax que dice que dan acuse de recibo de un burofax que les hemos enviado con una queja relativa al programa Todo es mentira de la cadena 4. Dice que al respecto le comunicamos que Minoría Absoluta no es productora ni coproductora del programa que menciona atentamente David Celani. Minoría Absoluta y nos metemos en quienes somos Minoría Absoluta, una productora, que hacen radio, televisión... ¡Ah, mira! Televisión. Vamos a ver qué programas de televisión hacen. ¡Oh! Si está Toni Soule. ¡Mira! Si realizan un programa que se llama Todo es mentira, ¿de qué me suena a mí este? Vamos a ver. Volvemos arriba. Minoría Absoluta. Minoría Absoluta. Todo es mentira de la cadena al respecto que le comunicamos. ¿Qué? Minoría Absoluta no es productora ni coproductora del programa que menciona. ¡Ah! David Celani... Esto es lo que tienen que rectificar de acuerdo con sus últimas mentiras. Mirad, en el programa del 5 de junio dicen literalmente... ¡30.000 pavos! Un trabajo estupendo por 30.000 pavos. No se especifica que son por un total de 25 vídeos masiva. Querido Kake, tu trabajo estupendo por 30.000 pavos. Y llevan a la duda de que el espectador pueda pensar que Caelum Producciones está cobrando 30.000 euros por un vídeo. El lunes 8 de junio, Antonio Castelo vuelve a decir... ¡30.000 euros por ese vídeo! Marta Flitz le contesta... ¡Sí! ¿30.000 euros? ¿30.000 euros por ese vídeo? Martes 9 de junio. Antonio Castelo vuelve a decir... No sé dónde están los 30.000, pero en los vídeos ya te digo yo que no. No sé dónde están, pero en los vídeos ya te digo yo que no. Insinúan que es un robo. El miércoles 5 de junio me incluyen en la sección sensación de mentir. ¿En qué he mentido yo? Sensación de mentir. ¿En qué he mentido yo? No he mentido en nada. Lo tendrán que rectificar. El miércoles 10 de junio comienzan a hacer referencia a los vídeos entregados a la Comunidad de Madrid con un realizador que se presta al análisis de dichos vídeos. Incluso dicen que lo único que hace falta para hacer estos vídeos es un móvil y una muda limpia. Discochito explicó que no es tanto dinero, que rodar tiene muchos gastos. Equipo técnico, alquiler de material, sala de edición... Equipo técnico, alquiler de material, sala de edición, guionistas, iluminación, sonido... O el móvil y una muda limpia. Se presta un realizador de su productora para decir mentiras. Probablemente sea una cámara reflex. Puede estar a la altura de cualquier amateur, incluso semiprofesional. El montaje realmente se podría haber hecho en menos de una hora. Hay una entrevista que está grabada en móvil completamente. Aparte de catalogar o decir que se usa una cámara reflex, que en ningún momento se ha salido ese tipo de cámara, hay uno que está hecho con un móvil. Ese vídeo del que hablan no está entregado por esta productora a la Comunidad de Madrid. Luego es mentira y lo tendrán que rectificar. A ver, Risto, aguantando el móvil, darle a enfocar, es un lío. Sí, de verdad. No, 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 a ver. Después de ver ese análisis, una tal Verónica Fumanal dice... 30.000 pavos son una pasada. Luego, 30.000 pavos a mí me parece una pasada. Vuelven a insinuar lo de 30.000 euros por vídeo. El viernes 12 de julio, Antonio Castelo vuelve a usar la palabra trincar. Es demasiado barato para lo que trinca bizcochín. Para hablar de mi trabajo como un trinque, como si estuviera robando. Nosotros, es decir, el equipo completo de Todo es mentira, nos comprometemos a grabar gratis los 25 vídeos... Esto que habéis visto es parte del Burofax que le hemos enviado a Todo es mentira. Yo también me ofrezco a presentar Gratis Todo es mentira porque el sueldo que me den, el mismo que cobra Risto Mejide por programa, lo entregaremos a una fundación o a una ONG que ayude a todas las víctimas afectadas por coronavirus. Gracias por ver el video.